Bien, ahí empezamos a grabar, Alison, que le agradezco mucho, Alison Forsyth, que trabaja conmigo en el canal, ella está en Florida y hace todo el diseño, bueno, te agradezco mucho Hernán, porque vos sos un tipo realmente, como digo, low profile, como se dice en inglés, ¿no? ¿no te gusta mucho aparecer? No, 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 pero nunca, tranquilo, no me gusta hablar demasiado, digamos, sí me gusta trabajar. Muy bien, bueno, pero es lindo que conozcan tu historia, yo entrevisté gente muy linda del tenis, de todo el mundo, y a vos te tengo un cariño especial, vos no sé si te acordás, nosotros nos conocimos en Temperley, vos eras muy chico, y yo fui con la escuela de Tandil y había un profe ahí que dijo, sí, este pibe juega muy bien, pero vos eras muy chico, y ya como que hablaban de vos ahí en Temperley. Sí, sí, me acuerdo que después terminaron viniendo, no sé si vos te acordás, Horacio Alderete, Eduardo Infantino. Por supuesto. Y se armó ahí el primer centro de entrenamiento en el club atlético Temperley. Sí, ahora Hernán, quiero aprovechar, porque tenemos una hora y va a pasar rapidísimo, para ser puntual. ¿Se perdió en Argentina el tema de los pibes del club? Porque antes los pibes salían de los clubes, o todavía existe eso, los tenistas obviamente me refiero. Yo creo que existe, quizás en menor medida, en menor medida la vida del club, como bien sabrás, fue un poquito desapareciendo debido a todas estas tecnologías, tablets y demás. Los chicos empezaron a dejar de ir al club, pero todavía, acá por lo menos en Buenos Aires, en clubes grandes, todavía existe la vida del club. Bueno, qué bueno, porque sé que obviamente con los años proliferaron las academias privadas, pero hace mucho ya eso. Vos tenés, dirigís ahora una academia en este momento. Sí, yo dirijo junto a mi socio Alejandro Lombardo, dirigimos una academia en el Abierto Club en Saavedra, desde el año 2016. Y estamos a cargo de todas las edades, desde escuelita de tenis hasta alto rendimiento. ¿Adultos también hermanos o solo juniors? Adultos también, sí, adultos también. Nos encargamos de toda la dirección del club y nada, y fuimos armando toda la pirámide, desde la escuela de tenis, el entrenamiento de menores, entrenamiento de alto rendimiento, entrenamiento de adultos, entrenamiento de veteranas, torneos internos, realizamos torneos federados por la Asociación Argentina de Tenis, en fin, hay muchísimas actividades hoy en el Abierto. Qué lindo, me decía Francis Roy, que en su academia, que son tres socios, él le dijo a uno de ellos, mirá, yo feliz, pero a mí dejame en la cancha, yo en la oficina no sirvo. ¿Cómo son ustedes con eso? Tanto Ale como yo estamos en cancha. Estamos en cancha, en la parte administrativa la dirige otra persona, que es Leo Cabo, dirige toda la parte administrativa del club y nosotros estamos en cancha. Después tenemos directores de cada producto, directores de la escuela de tenis, directores del entrenamiento de menores del club, directores del entrenamiento de adultos, tenemos la gente que se encarga de la parte de alquileres de canchas, porque es un club público, no es un club de cuota, pero tanto Ale como yo hacemos horas de cancha. Bueno, yo, como le dije a Alberto Brasategui, vuelvo a repetir, para este va a decir lo mismo, fui un maleducado porque no te presenté. Hernán Gumi, un gran tenista argentino, fue 39, ¿no Hernán, de ATP? ¿39 el rango más alto? Correcto, 39. Bueno, pero fuiste un titán de verdad, yo no estoy para elogiar por elogiar, te vi, vi casi toda tu carrera, yo estaba en Perú y te seguía y fuiste, jugaste Copa Davis, jugaste Panamericanos, jugaste, tenés récords, partidos increíbles, inolvidables como aquel con Correcha, ¿no? En Roland Garros. Bueno, tantos duelos, le ganaste a Ríos, le ganaste a muchísimos jugadores. Coach, un Hernán Gumi que coachó, a ver, a Zafín, a Cañas, a Gulbis, ¿verdad? Verdad, verdad, sí. A Cris Netova, a Zafina también, Hernán, no estoy equivocado. No, cuando yo estaba con Zafín, estuve en la compañía solo dos semanas, estuve con ella también, que ella no tenía entrenadora, hasta que empezó a trabajar con Gastón Etlis, que yo también ahí le hice el contacto. Fue en el año 2008 o 2009. Bueno, pero vos enseguida tuviste mucho éxito porque yo me acuerdo del máster de Canadá, cuando Willy Cañas gana, vos estabas ahí. Yo estaba en Miami, veía todos los partidos y te enfocaban a cada rato a vos. Y fue una alegría inmensa para todos los argentinos que estábamos y para mí era muy especial. Y te pregunto, ¿no? En general te pregunto, ¿qué buscaron esos jugadores de Hernán Gumi? Porque por algo te buscaron. Mira, yo creo que yo cuando me retiro, que fue en septiembre del 2001, empecé a entrenar algunos chicos así de nivel challenger o de nivel lo que sería hoy Futures, hasta que en febrero del 2002 tuve la oportunidad, sí, del 2002 si no me equivoco, tuve la oportunidad que quería empezar a trabajar con Willy Cañas, que él ya estaba top 40. En ese momento el que me ayudó mucho fue el preparador físico de Willy, que era Fernando Cao, con Charello, porque él me entrenaba a mí también y era preparador físico de Willy. Y así empezamos a trabajar. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Ese año termina ganando Toronto, como bien vos decís, y termina top 10. Y yo creo que con Willy estuvimos casi cuatro años. Y bueno, de ahí se fue decantando. Estuve un poco con Caleri también mientras estaba con Willy, que Caleri también era top 20. De ahí me fui a entrenar a Coria, que él estaba, en ese momento no estaba metido. Había salido hacía poco de la cirugía de su hombro. Y después ya me fui con Guga, también intentando de tratar de que él compita. De ahí ya quizás me fui un poquito más al mercado europeo. Estuve trabajando mucho con, como decís vos, Safin, Gulbis, Kunetsova. Esos tres jugadores eran representados por el mismo manager, un israelí, que yo tenía muy buena relación. Y bueno, fuimos haciendo buenos trabajos y íbamos saltando de un jugador al otro, digamos. Hice procesos largos. Tuve la suerte de estar tanto en ATP como en WTA, que para mí son dos formas totalmente distintas de entrenar o trabajar, o mismo en la competencia. Así que personalmente contento. Estuve prácticamente hasta el año 2015. Seguí viajando casi igual o más que cuando era jugador. Ahí, bueno, disparaste un tema, ¿no? La diferencia que fueron los temas, Hernán, de la pandemia, del entrenar mujeres y hombres. Pero antes de que me respondas, quiero decirte que esto no es una entrevista para Argentina. Acá te van a ver de 26 países, seguro, que están viendo la entrevista. Europa, Australia. O sea, qué lindo que sepas que lo que digas va a ser visto en muchas partes del mundo. Y es un placer para mí, de verdad. Estoy muy contento, Hernán. Te molesté bastante, te rompí bastante los 500. No, no. No era fácil coordinar. Yo estoy, me voy, estoy de 8 a 18 estoy en el club. Pero no, no, no. Es una alegría poder hacerlo. Gracias, Hernán. Bueno, a ver, vamos al grano. Yo escuché, las mujeres y los hombres se entrenan igual, las mujeres y hombres se entrenan diferente. Vos tenés mucha autoridad porque entrenaste grosos de verdad, de los dos. Vos, decime, danos vos tu experiencia, tu opinión. No, a ver, yo creo que el tenis femenino y masculino son diferentes. Obviamente no nos vamos a poner a discutir sobre eso, de fuerza, que hay una diferencia, que la mujer no va a llegar a tener la misma fuerza del hombre. El hombre puede generar con la muñeca o con la mano, con una rotación de mano, unas revoluciones cuando golpea que la mujer no. Yo personalmente, en mi experiencia, sí puedo decir que es diferente entrenar un jugador ATP a una jugadora WTA. Quizás algunos puntos donde vi que había mayores diferencias con los hombres, quizás la relación es un poquito más directa, más chocante. Cuando vos necesitás algo de un jugador, vas directo al grano. A veces podés discutir con el jugador, intercambiar ideas, pero sale. Con la mujer quizás hay que encontrar el momento, la oportunidad que se presente. Hay que estar bastante atento a cómo se sienten fuera de la cancha, cómo está todo su ambiente por fuera de la cancha, porque hay veces que eso determina mucho cómo rinden adentro de la cancha. Quizás la experiencia más diferente que viví fue esa, salir de hombres y encontrarme en el circuito femenino, en donde no solo es importante trabajar, sino ver cómo las jugadoras están afuera de la cancha. Después, a nivel de entrenamientos, otra vez, en mi experiencia personal, me encontré muy cómodo trabajando con mujeres. La mujer es muy trabajadora, muy trabajadora. Quizás a veces un poquito demasiado coach dependiente. El hombre es un poquito más fuerte en sus creencias. Una vez que cree algo, quizás lo ejecuta y la mujer hay que estarle un poquito más encima. En cuanto al tenis en sí, bien sabemos que tanto el tenis masculino como femenino hoy es protagonismo al 100%. El tenis femenino también se ha transformado en protagonismo. Jugadoras cada vez más atléticas, cada vez que le pegan más rápido la pelota, que tiran fuerte. Para mí, las dos experiencias fueron muy, muy buenas. Y yendo al entrenamiento puro, yo como profe de tenis, ¿qué ejercicios, vos decís, son exclusivos para los hombres y para las chicas que no debería, que digamos son diferentes, que no van ni para uno ni para el otro, que no los podés hacer con los mismos géneros? Yo creo que hay varios, hay varios. Con las mujeres, quizás personalmente yo creo que una mujer puede, obviamente hablando de una mujer que tenga condiciones, ¿no? Yo creo que una mujer puede jugar bien cuando sabe defender bien, cuando sabe defender fuerte y bien. Hay que trabajarles mucho, obviamente, la devolución, capaz en línea general es la parte del saque, boleas, es la parte que más les cuesta. Devuelven muy bien, golpean muy bien la pelota, quizás a veces más limpio que los hombres, porque al no tener tanta aceleración utilizan más la extensión del brazo. Hoy hay muchas mujeres que están armando los golpes cortos y con el brazo extendido, golpes mayormente planos. Personalmente me gusta trabajarle mucho la derecha y el revés de aire, pelotas que las agarren de aire, trabajarles mucho el saque. El hombre mayormente tiene que trabajarle el protagonismo. El saque y dos pelotas, devolución y dos, tres pelotas. Se ha transformado muy rápido el tenis masculino hoy. Obviamente que tenemos, siempre tenemos jugadores particulares, por así decirte, que hacen muy bien algunas cosas y por ahí como yo, Farman, que no es un gran sacador, pero es un jugador que después de su saque debe tener su primer pelota, debe ser una de las mejores del mundo. Y es un jugador que devuelve excelente. En los hombres me focalizo mucho en el protagonismo, en tratar de mandar, no de jugar como jugaba yo, cuatro metros atrás de la línea, que a veces ni salía en la televisión. Había muchos, era una época que los españoles jugaban así también. Sí, yo siempre digo que en nuestra época empezabas el punto y tenías tiempo de ir conversando e ir viendo qué pasaba. Hoy empezás el punto y si no tomaste decisiones rápidas, la viste pasar. En el tenis femenino y masculino, en ambos. Hoy las mujeres tiran muy fuerte cruzado para romper con tiros paralelos, metiéndose en cancha. Quizás está volviendo un poquitito el slice. Bueno, Barty, ¿no? Andrés, Barty. Sí, había desaparecido en un momento. Se volvió a utilizar el drop, que también había desaparecido. Y mayormente las chicas hoy veo que cada vez están más atléticas, cada vez. En hombres sigue una variabilidad interesante, también predominando los atletas que son. Hoy, quizás en mi época yo convivía mucho con jugadores altos, sacadores lentos, o estaturas medias, españoles, rapidísimos y sólidos. Hoy está más diversificado. Hoy yo creo que cada jugador, los altos sacan bien y corren bien, los bajos sacan bien y corren bien. Está todo mucho más parejo. Bueno, para que la gente sepa, los chicos jóvenes, profe, vos terminaste en el 96, dijimos tu mejor ranking, ¿verdad? Correcto. Bueno, mirá, yo, Sampras, Chan, Kaftel, Orden, ¿eh? Que había. Sampras, Chan, Kafe, Enlico, Bialaricevic, Muster, Becker, Kraiche, Cagasi, Enquiz, el orden del ranking, Ferreira, Ríos, Martín, Costa, Edberg, Simerick, Stitch, Guftan, Somantilla, Berazategui y Washington. Mirá los nenes que había. Sí, sí. Yo conviví tres épocas para mí, que era la salida de Becker, los míticos que se estaban retirando, Edberg, y la continuación, Sampras, Agassi, Vanice, Víctor Marti, Michael Chang, y hacia el final de mi carrera empecé a ver la llegada de Ferrero, Correcha, Moya, que he jugado contra todos, desde Becker hasta Ferrero en Youth Open, cuando creo que el Mosquito tenía 17 años. Agassi en Australia también. Agassi en Australia. Vos fijate, Daniel, que cuando yo decido retirarme yo tenía casi 30 años, 29 y 8 meses, y probablemente, creo, si no me equivoco, que estaba entre los 15 más viejos de los top 100. Mirá. Hoy un jugador top 100 de 29 años, podemos decir que puede ser que esté casi en su plena forma. Sí, claro. Ahora, Hernán, ¿qué iba cambiando? Vos dijiste que tres, qué lindo esto que se va abriendo, las ventanas. ¿Qué iba cambiando en los entrenamientos? Que vos notabas que tenías que empezar a hacer, porque si no te quedabas atrás. Sí. Sí, sí. Yo empecé mi carrera siendo un jugador sólido, desde atrás, luchando. Muchos jugaban de esa manera. Como vuelvo a repetir, era un tenis más lento. Y a medida que fueron pasando los años, tuve que empezar a tirar más, a devolver más adentro. Tuve la suerte de que Alejandro Gatti, que era el colo, que prácticamente me acompañó muchísimos años de mi carrera, él fue viendo esto también y me iba en lo posible allornando. Obviamente había cosas que a veces igual no las hacía. Sí, a él me hacía trabajar subir a la red todos los días y yo creo que subía a la red de tres, cuatro veces por partido. Pero sí, sí. Veías que la bola empezaba a venir más rápido, los cambios de encordados, las nuevas raquetas. Bueno, pará, me encanta, a la gente le gusta. Ahí te detengo, no te interrumpo. ¿Con qué peso jugabas? ¿Con qué cuerdas? En la época nuestra se juega con raquetas pesadas. Yo jugaba con la Head Prestige con 395 gramos y 33 de balance. Todavía debo tener algunas por acá, son un palo de amasar. No tenés alguna ahí para mostrar, ¿no? Cerquita. No, no sé por dónde deben andar. No importa, no importa. Lindo, lindo. Pero jugaba con raqueta pesada. Me acuerdo que esa raqueta me la dio el Luli Mancini. Cuando yo empecé a entrenar con el Colo Gattiker, el Colo quería que pruebe la Prestige. Y le pidió al Luli, que usaba raqueta pesada, y empecé con esas y me encantaron. La usé durante muchísimos años y estuve con Head, bueno, casi toda mi carrera. ¿Qué conformación de cuerdas tenía, Hernán? Tenía, si no me equivoco, 18-20. 18-20, claro, juntitas. ¿Y qué tensión le ponías? ¿Era una tabla muy dura? La usaba bastante dura, sí, 56, 55. Variaba las verticales de las horizontales. Por lo general usaba 55, 53, 54, 52. Cuando iba a cemento le ponía un poquito más duro. Porque en esa época había mucha diferencia jugar en polvo, en cemento o en pasto. O en indoor. A ver, pero hablando de indoor, no lo escuché mucho eso. Qué interesante. Sí, hoy las superficies están un poquito más equiparadas. En mi época, en Wimbledon o en torneos de pasto, era todo saque y red. En indoor, mucho saque y red, y era rapidísimo. El polvo sería más o menos como es hoy. Y el cemento era mayormente rápido. También viví estos cambios. Que el cemento se empezó a hacer más lento. Que algunos torneos indoor empezaron a ser más lentos. Y bueno, lo que hoy en día tenemos, que hoy quizás, en cualquier superficie, se puede jugar de fondo. Ahora, ¿qué cuerda usabas, Hernán? ¿Un solo tipo de cuerda o las mezclabas? Usaba un solo tipo de cuerda. Yo usaba Kirschbaum, una cuerda alemana, que la agarré en sus inicios. Creo que fui de los primeros jugadores latinoamericanos que ellos firmaron. Ellos son alemanes. Y bueno, hasta el día de hoy siguen haciendo cuerdas. Y siguen teniendo la misma presidenta, que es Sandra. Mirá que... Ahora, nos quedan unos minutitos, pero salimos y volvemos a entrar. Yo te aviso cuando nos vamos. Perfecto. Contame de la parte mental en esa época. Viste, ahora todos los jugadores tienen un entourage nutricionista, fisio, psicólogo. Grande. ¿Había psicólogos con los jugadores? ¿Vos trabajabas? ¿Veías que otros tenían? Sí, había. Había. Mayormente se viajaba con el entrenador. Te diría que hacia el año 96, 97, creo que empiezan a aparecer los primeros preparadores físicos. En los torneos. Pero mayormente viajabas con el entrenador. Hoy hay un montón de cosas. Hoy trabaja la parte mental, de nutrición. En nuestra época, querías ponerte fuerte, hacías pesas. Querías agarrar resistencia, salías a correr. Querías agarrar velocidad, hacías pasada. Hay un montón de cosas. Hay ejercicios de prevención de lesiones. Trabajos del core. Hay tantas cosas que creo que también la suma de todas esas cosas, de la nutrición, de la alimentación, han alargado la vida útil del tenista. Para mí hubo mucho producto de eso. La mejora de cuerdas, el utilizar raquetas más livianas. Se han reducido un poquito las lesiones. Si a eso le sumamos una buena alimentación, muy buenos trabajos a nivel físico y a nivel recuperación física, podemos tener el resultado que tenemos hoy en día, que es jugadores con 33, 34 años que están en plena forma. Y te hago la última, Hernán, antes del primer corte. El tema de la aparición, por ejemplo, de Agassi. ¿Vos pensás que Agassi sentís, estuviste ahí, fue el que cambió un poco esto de la velocidad, de jugar, no sé si también el Chino Ríos, de jugar rápido así, de no dejar pensar? Agassi yo creo que marcó una tendencia cuando entró. Primero con su tenis agresivo, con su devolución, devolvía adentro de la línea, eso llamaba mucho la atención. Y después con su look, con el look que tenía, con sus pantalones de jeans, el pelo largo, pintado, vincha. Yo creo que Agassi marcó la primera tendencia de un tenis futurista, y también la primera tendencia de que se podía comercializar mucho un jugador. En cuanto a marcas, en cuanto a venta. Yo creo que sí, que él fue uno de los primeros. Y sí, en Sudamérica el Chino Ríos podemos decir que fue el Agassi latinoamericano. Que le ganaste, 6-4-7-5, para los que no saben, la final de Santiago que fue la TP que vos ganaste. Exactamente. Y después te voy a preguntar de eso, porque ganaste, hay cuatro tiebreaks de cinco que jugaste, y uno ganaste 7-6 en el tercero, a Nicola Penti. Sí. Y preguntarte, bueno, ahí está, que nos des consejos a los jugadores, cómo se juega un tiebreak, porque vos jugaste, parece que eras bueno en los tiebreaks. Pero eso lo vas a responder después, Hernán. Bueno. Ya, ahora una cortita. Vos veías venir a la legión esa que vino después, porque vos fuiste una transición, te quedaste vos y frana prácticamente en el tenis argentino, ¿no? En esa época, en ese... Sí. Y jugadores dobles, Lobos, Zanin. Exacto. Nos quedan tres minutitos. ¿Vos veías venir, se veía venir esta camada que después explotó? Sí, sí, sí. Yo la vi y jugué en contra de ellos. Sí. Sí, sí. ¿Y alguno te sorprendió? Si querés dar nombres, si no, no. Que decís, la verdad llegó más lejos de lo que yo pensaba cuando lo veía de Junior. La verdad que no. Todos, por lo menos de los argentinos que te hablo, todos eran muy buenos. Y me parece que se potenciaron aún más cuando todos empezaron a mejorar el ranking. Había una época en donde prácticamente había creo que siete, ocho jugadores que eran argentinos entre los top 20. No, claro. Bueno, vos estabas, vos jugó, bueno, después fuiste entrenador, ¿no? Yo todavía jugaba, todavía jugaba un poco. Y bueno, ya cuando vino la época de la Legión, donde había cinco top 10 o cuatro top 10 y ocho top 20, yo entrenaba a uno de ellos que era Willy Cañas. Claro. Y a Coria, ¿no? Y Coria después, sí, pero Coria ya no estaba ahí top 10. Yo creo que esa época de la Legión se han potenciado mucho entre ellos. Eran todos muy buenos. Eran todos muy buenos y jugaban todos muy diferentes. Quizás particularmente, no tengo favoritismos, obviamente, sacando a Willy Cañas, que era mi favorito. A mí, personalmente, me gustaba mucho ver a Nalbandián o a Gaudio. Pero cada uno, cada uno, Coria, vos lo veías jugar a Coria, tenía un tablero de ajedrez cuando entraba a la cancha. Después tenías una Casuso que te agarraba desde el fondo y te destrozaba. Caleri, que cuando el día que estaba derecho no le ganaba a nadie. Puerta, que tenía un tenis muy versátil, que podía hacer todo. Zabaleta. Seguramente me voy a olvidar de varios porque era una alegría enorme. Querido, ¿salimos y volvemos a entrar? Perfecto. Sabés que mis charlas se hacen largas y vos viste alguna entrevista. Pero hoy estamos ahí con lo justo. Pero bueno, algún día nos juntaremos de nuevo. Quiero que me hables de dos entrenadores que yo escuché en una entrevista que diste que te marcaron con cosas específicas. Alejandro Gattiker, que ya lo mencionaste, y Tony Roach, que tuviste o escuché mal eso. No, no, es verdad, es verdad. De forma diferente los dos. Tony Roach, tuve una gran charla con él en una abierta Australia sobre la volea. Yo cuando empecé a ser entrenador, obviamente lo que quería era seguir aprendiendo y tuve mentores que me han ayudado mucho. José Perlas, el Dudu Duarte, eran dos españoles. Ricardo Piatti y Tony Roach. Me acuerdo una de las charlas que un día lo agarré, tuve la suerte de agarrarlo, le pregunté cómo enseñaban la volea los australianos. La verdad que me gustó muchísimo todos los tips que él me dio. A ver, bueno, a ver, compartí algunos. A ver si... Yo estoy en un país donde se volea mucho, igual. Se volea mucho. A ver, lo que los australianos por lo menos dicen es que hay que ir con el antebrazo adelante, el codo adelante del cuerpo. Ellos tienden a quebrar la muñeca y ir al choque de la pelota recto, no abrir el codo por el costado. No sé si ahí se ve. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Entrar de afuera hacia adentro, como a veces en Latinoamérica solemos enseñar. Ellos ponen el corazón de la raqueta por arriba de la faja, el codo pegado al cuerpo y por delante del cuerpo, quiebran la mano y van al choque de la pelota. Y trabajan mucho con las dos manos en línea. Por ejemplo, para bolear de derecha, ir una mano contra la otra. Y lo mismo para bolear del revés, quebrar la mano. Pero utilizan el codo adentro y antebrazo. Quebrando la muñeca, vos te das cuenta, la verdad que la pelota sale muchísimo más despedida que si extendemos para los lados, perdemos fuerza y perdemos la volea compacta. Bueno, Rafter, ¿no? Rafter Hernán voleaba así. Rafter voleaba así. Rafter quebraba la mano y chocaba la pelota. Bueno, una charla muy interesante. La verdad que me dio un montón de conceptos que no tenía ni idea. Y que yo trato de aplicarlo dentro de lo que podemos. Y el Kologatiker me enseñó un montón. Me enseñó a competir, me enseñó a acelerar la pelota técnicamente. Yo era un jugador que jugaba largo pero con pelota sin peso. Me enseñó a darle peso a la pelota. Me enseñó a hacer jugadas. A usar los ángulos. Y también me enseñó a ser mejor persona. Creo que eso es de lo más importante que puedo salvar de alguien. Un excelente entrenador, amigo, segundo padre. No tengo más palabras que de agradecimiento hacia él en todo sentido. Me dejó un montón de valores deportivos y humanos. Qué lindo. Escuché que hablás mucho de que en la academia de ustedes el tema del respeto, la humildad. Las cosas que vos... Bueno, te aclaro que el post que puse tuyo en la social... Mucha gente Chichi Almózni, mucha gente de tenis. Hernán es un muy buen tipo. ¿Por qué crees que en este ambiente tan jodido... ¿Qué sentís que hacías vos bien? Que dejaste que... Digan eso. Hablaron de tu garra. Todos hablan de eso. Nadie duda. Tu tenis. Cómo llegaste arriba con el esfuerzo. Pero Hernán Gubi es un buen tipo. Yo creo que se dieron un par de cosas. A ver, deportivamente hablando, yo quizás hice mis mejores años en una época donde había muy pocos argentinos jugando single. Tuve un poquito el final de la carrera de Javier Frani y después estuve prácticamente dos años y medio o tres casi solo jugando los torneos Grand Slam o Master Series. Hasta que el primero aparece Franco Spilari acompañándome. Y los periodistas viajaban a los Granelán para cubrirme a mí. Siempre me hacían bromas que si llegaba la segunda semana están felices. Quizás me parece que ahí se empezó a crear un poquito el vínculo. Después, vos lo mencionaste al principio de la entrevista. Yo siempre fui una persona humilde, de perfil bajo. No me gusta el spotlight. Pero creo que hemos compartido tanto con los periodistas argentinos tiempo juntos y no había muchos argentinos porque yo jugaba single y había varios doblistas. Que quizás por eso sea. Y quizás hoy yo sigo siendo de la misma manera que fui. Tuve la suerte de también aprender varios idiomas. ¿Cuántos hablas? Cinco. Cinco idiomas, mirá cuáles. Bueno, español o inglés. Español, inglés, francés, italiano y portugués. ¿Y ruso? ¿Aprendiste algo? Porque te fuiste para el estro. No, ruso, alemán. También estuve con Rainer Schuttler, un alemán. Te puedo pedir la comida o gracias y ruso es muy difícil. Bueno, pero también Nico Pereira me habló, bárbaro, de vos, que jugaron en Mar del Plata, creo me dijo, y después en los Olímpicos. Sí, sí. En Mar del Plata, uno a uno. En Mar del Plata le gané yo a los Panamericanos y él me ganó en las Olimpiadas. Sí, éramos un grupo de latinoamericanos grandes. También se vivía de otra manera. Como digo yo, íbamos a cenar juntos. Hoy no es tan fácil eso, quizás. ¿Por qué, Hernán? ¿Por qué cambió de eso? De esa parte social, me refiero. Yo creo que cambió por todas las otras cosas en la tecnología que hay hoy. Hoy quizás un jugador llega a entrenar y tiene un montón de cosas para hacer o se pone a chatear con familiares. Y a mí lo más difícil que lo hizo fue las redes sociales. O sea, hoy un jugador sale a cenar, un jugador súper famoso, y lo filman. O sea, hoy la vida ya no es más privada de ellos. En nuestra época íbamos a cenar y no había un teléfono, no había una cámara. Yo creo que eso quizás cambió. No puedo decir que se perdió, sino que se fue adaptando a los avances también tecnológicos y a todo lo que ha surgido nuevo hoy. Tengamos la posibilidad de estar charlando vos en Estados Unidos, yo acá, y hablando así como si estuvieras... Pero esto es lindo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hoy vos querés ver algo, querés investigar algo, vas a YouTube y ves dos millones de videos. Bueno, a ver cómo se pega a la derecha, a ver cómo es el crossover. Hoy tenés un montón de información a la mano. Las estrellas, porque vos nombramos una serie de nombres bien grosos. ¿Cómo era el tema? Porque, o sea, el convivir para cruzarte con un Agassi, con un Sampras, con todos estos genios, y ahora Federer, Djokovic, que vos ya lo hiciste como coach. Antes fue como jugador. Pero eso cambió. Los tipos eran más vedettes antes, ahora. Mucha gente le gusta saber eso. Yo creo que son parecidos. Son parecidos. Como bien vos dijiste, hablamos de grandes estrellas. Están bien parecidos. Mirá, agárame, esta es la lista de los nombres, mirá. No, un montón, un montón. Yo, cada vez que me cruzaba con Agassi, Curiel, Sampras, me saludaba como así Roger o Novak, que lo viví más como entrenador de un rival de ellos. Pero sí, a ver, son estrellas. Quizás antes podían ser diferentes en la época, si nos vamos más atrás, McEnroe, Borg, Gerulaitis, Nastase. Esos ya eran medias como estrellas de rock. Vilas. Eran ídolos. Eran personas como los Beatles. Muy carismáticos, ¿no, Hernán? Muy carismáticos. Muy, muy. Hiper carismáticos. Hoy en día siguen siendo estrellas, pero es difícil que ellos estén al alcance de la gente. Porque, como repito, hoy hay tantas redes sociales y están tan expuestos que su vida deja de ser privada. Entonces, tienden a recluirse una vez que terminaron, o ya sea su partido o el torneo. Tienden a recluirse justamente por esto, para no estar... La única privacidad que puedan tener es dentro de sus casas, o entre su círculo de amigos o de amistades, porque no es fácil si salen a la calle. Vos sos un autorizado para hablar de garra. ¿Se puede enseñar la garra, Hernán? Porque, viste, los padres llegan con sus hijos y dicen, tira el partido, Hernán, ayudalo. Vos que tenías garra. Ayudar a la nena. Hacéle canasto de garra. Yo creo que se enseña. Garra es disciplina. O sea, la garra se puede discernir. Hablamos de un árbol que decís, bueno, la garra. Pero después, para mí, se divide en varias ramas. Sacrificio, disciplina, respeto, educación. Es un conjunto de cosas. Y después, más que nada, entender el proceso de los chicos. Nosotros, en el abierto, trabajamos con chicos formativos desde 10 años, que ya están en alta competencia y tienen muy buen ranking nacional. Que ya están lidiando con estas cosas. Que juegan la final de un nacional, que partidos largos, que garra, que un punto se enoja, ante otro no. Para mí sí se puede enseñar. No me gusta decir, tenés que tener garra. O tenés que poner lo que sabemos, que decimos los argentinos. Si no, me gusta atacar por otro lado. Es decir, disciplina, el trabajo. El sacrificarte. El bueno, hacer una bola más, dos bolas más. El irlo llevando. De acuerdo, obviamente, a las edades. Como así, hablamos de la actitud también. Actitud positiva, negativa. A mí me gusta también hablar de la energía. Cada jugador necesita su energía para jugar. Y eso es lo que hay que encontrar. La energía justa es lo que te va a hacer que vos estés quizás bien relajado corporalmente y bien lúcido mentalmente. Demasiada energía puede hacerte perder lucidez o tener el cuerpo más tenso. Quizás me gusta trabajar mucho sobre eso. Pero sí, se enseña. Yo creo que todo se puede enseñar un poco. Hablando de enseñar, ¿sos partidario como entrenador de los famosos patrones de juego? Viste que dice, los jugadores tienen que tener dos o tres jugadas bajo presión. ¿A vos te gusta estructurar a jugadores y jugadoras en eso? ¿O jueguen, de acuerdo a su estilo, más por instinto? Una mezcla de las dos cosas. Cuando me llega un jugador a nuestra academia o el abierto, yo creo que por un lado hay que verle su naturalidad, qué tendencia tiene. Por ahí te puede llevar un jugador que saca muy bien, pero técnicamente no es muy bueno, pero lo tenés que dejar. Sí me gusta que entiendan el juego y no armar, como vos decís, los mismos patrones para todos los jugadores. Yo creo que el gran secreto está de acuerdo al jugador que vos tengas, tratar de, en conjunto con el jugador o la jugadora, poder realizar los mejores patrones de juego que calzan para ese jugador o jugadora. Me parece que sí, tener patrones puede simplificar cosas, puede dejarte de pensar, que dejes de pensar en cosas como tales como el miedo, como si gano este punto gano el set, si gano este punto gano el torneo. Puede ayudar, pensando en cosas más sencillas, como es un patrón de juego, o dónde saco y dónde la voy a tirar. Muy bien, muy claro todos, te expresás muy bien. ¿Qué aprendiste así, brevemente, porque es increíble el tiempo, yo miro el reloj de reojo, me da rabia, ¿qué aprendiste de cada uno de esos grandes que entrenaste, Hernán? Definime con unas palabras, ¿qué te enseñó uno que lo pudiste trasladar al otro? Por ejemplo, Zafín, Cuerten, bueno, ya dijimos los nombres, pero a ver, me encanta eso. Un montón, un montón, a ver, tuve jugadores muy, muy diferentes. Perdón, que ahora ya está para hacer un libro, ya. Sí, sí, jugadores muy distintos, tuve, como decimos, los jugadores de garra, de lucha, sacrificio, trabajo, Guga, cañas, después tuve talentos que salen como pocos, Caso Coria, jugadores con una potencia y una habilidad para generar tiros como Caleri, que la verdad cuando él estaba derecho había pocos que lo hacían como él, y después quizás estuve con, tuve la oportunidad de estar con, con Cañas y quizás llevarlo de un lugar, a hacerlo, a pertenecer a un círculo muy chiquito, que es el de los top 10, y después estuve con campeones, con campeones que no estaban en su mejor momento, Caso Guga, Caso Coria, Caso Zafín. Sí puedo decirte de esos tres particularmente que entrenarlos, o Kuznetsova, lo mismo, mujeres, entre otros se hablaba mucho sobre el feeling, el feeling, esa palabra me quedó muy grabada. ¿Ellos te decían eso? Sí, decir, bueno, mira, no estoy sintiendo esta pelota, no sé, el revés, tirame un poquito al revés, y se entrenaba hasta que lo sientan. Quizás con algún pequeño ajuste técnico que le podías hacer, pero sí puedo decir que ellos se guiaban mucho por el feeling. Yo quiero creer o quiero entender que han sido tan grandes jugadores, ganado tantos cientos de partidos, que justamente a eso se refieren, a esa sensación que ellos han vivido un montón de veces, cuando golpeaban la pelota. Eso sí vi diferencia, entrenar a un campeón. Un campeón, por ahí te decía, bueno, ahí está, ahí lo sentí. Y yo te aseguro que era así. Después iba al partido y lo veías. ¿No importaba el tiempo que tomara, Hernán? Un poco, por lo general, poco tiempo, poco tiempo. No tomaba mucho tiempo, te voy a decir la verdad. Ya sea practicar una derecha a la carrera, o una subida, o un revés, o un saque, era cuestión de ver por dónde lo encontrábamos. Podías ayudarlos un poquito, técnicamente, como te dije, pero además dejarlos encontrar ese famoso feeling. Y a esos jugadores, que los profes del club, o gente, se pregunta, ¿les gusta hacer canasto? ¿O esos tipos ya, esos campeones ya no? ¿Solo trabajos con pelota viva? No, ya tuve variedad, variedad. Zafin no le gustaba hacer canasto, pero lo tuvo que hacer. A él le gustaba entrenar poco, calidad y bien. Preferentemente le encantaba jugar set, partido, partido, y él iba encontrando su ritmo jugando partido. Después, Kurnetsova le gustaba hacer canasto, mucho canasto. Después también partidos, Korya, Cañas, Kuerten, en Caleri. Eran jugadores que sí, se podía trabajar mucho en canastos y también con pelota viva o partidos. Hernán, y bueno, nos quedan nueve minutitos. Después te voy a hacer preguntas así, no ping-pong, pero para una respuesta corta. Esta sería la última de cierta explicación. ¿Un entrenador fracasa si va con su libro con todos los jugadores? Dice, este es mi sistema y te acomodás si no te vas. O no, o no, no sé, vos, vos, por eso, vos tenés mucha idea para hablar. Puede no fracasar, pero quizás puede no ser igual de exitoso con cada uno. Porque él puede tener un libro en donde hay ciertas cosas que le puede funcionar con cualquier jugador que tenga en la mano, pero para mí no hay que dejar de lado lo que tiene el jugador. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Vos podés tener ciertas generalidades o vas con un libro. Siempre hablando del tenis profesional. Pero tenés que adaptarte al jugador que tenés. Al jugador que tenés adentro de la cancha y como juega y al jugador que tenés afuera de la cancha. Y saber llevarlo tanto adentro como afuera para ordenarlo tanto adentro como afuera. A nivel formativo, de 8 a 14 años, sí, quizás te puede decir, bueno, tenés un libro básico, un libro general, preferentemente que esté allornado con el tenis actual y desarrollarlo. A medida que van creciendo quizás vas a ir encontrando habilidades que se desatan solas. Por ejemplo, que un chico entre los 10 y 14 años empezó a pegar la derecha muy bien o a sacar muy bien. Esa es la nueva etapa que estoy comenzando ahora hace unos 3-4 años que estoy en la parte formativa y también es muy interesante. Ahí sí podés ir con libros generales. Recomiendo estar allornado permanentemente al tenis masculino y femenino para ver qué se hace. por qué ahora las mujeres golpean con el brazo estirado y arman una hora antes los golpes. Los varones por qué generan velocidad o por qué golpean mucho en open stand. En fin, hay un montón de cosas que hoy hay que ir viendo. A ver, ¿te animás a decir tres secretos para una buena derecha? Tocaste un tema muy difícil. Estoy en una discordia con las derechas. A ver, ¿vos qué opinás que vos sabés de tenis igual o más que yo? Se están viendo derechas que salen otra vez con el codo para atrás. ¿Lo viste? Como un latigazo. Ponen la raqueta así. Ponen la punta para... Ponen la punta más abajo del nivel del codo y sacan un latigazo. Con una rotación de hombros rápida, rotan rápido, hacen como arco y un latigazo. Me está empezando a gustar esa derecha cada vez más. Quizás nosotros, bueno, que veníamos del super círculo, ahora, bueno, ya vas por el... Armando un poquitito más lineal y por afuera, parando rápido rápido la punta. Y estoy viendo esto en la derecha y estoy viendo buenas derechas. Y es un tema complicado, ¿no? Esta es tu entrevista, ¿no? Después podemos hablar en privado, pero yo, sí, es difícil, es difícil, es un tema porque hay que ver si se le puede enseñar eso a un chiquito, ¿viste? Ese es el tema. O va evolucionando después. Es el gran debate, ¿eh? Sí, sí, yo creo que eso va evolucionando después. Pero, efectivamente, un buen jugador de derecha tiene que tener todas las derechas. Tiene que tener todas las derechas más el drop de derecha y tiene que saber jugar con patrón de derecha. No es decir, bueno, el que tiene buena derecha correte de derecha, hay que enseñarle cómo, cuándo y dónde se tiene que correr de derecha, dónde tiene que tirar la pelota para que le favorezca correrse de derecha y dónde va la siguiente para que le vuelva la derecha. creo que eso hoy, tomar la pelota arriba, tomar la pelota, quitarle tiempo. Personalmente, me gusta un armado corto y de mano rápida. Eso es algo personal. Hay jugadores que te lo pueden hacer porque físicamente están aptos y hay jugadores que tienen mucha soltura y que necesitan de un latigazo, como dijimos recién, del brazo para mover la derecha. Yo estoy en un tema un poquito en discusión con estas nuevas derechas que estoy viendo. Yo, personalmente, enseño todavía lo clásico, Lupa, lo Agasti, pero después va a evolucionar, yo creo que el jugador se va adaptando, pero bueno, es otro tema. Hernán, querido, para cerrar, que nos quedan cuatro minutitos, ahí me dice Alisson, cuatro minutos. Una ciudad en el mundo que te haya impactado, que has visitado, la más linda. Bueno, pueden ser más de una, ¿no? Sí, Roma, París, Traga. Tu mayor alegría en el tenis como jugador y tu mayor alegría como entrenador. mi mayor alegría como jugador a nivel torneo quizás fue haber ganado el ATP de Santiago en el año 96 y haberle ganado a Cuchera en Copa Davis cuando estaba seis del mundo. pero mayormente haber podido llegar. Yo agarré la raqueta a los 12 años como primer mes. Creo que esa es mi mayor alegría. Como entrenador haber tenido la oportunidad de entrenar campeones, grandes jugadores y haber tenido la oportunidad de a cada uno haberle aportado cosas buenas y que hemos hecho buenos trabajos. ¿Un mentor en tu vida? ¿Tuviste un mentor? Mi papá sin duda y el Kolo Gattiker como bien lo dije que fue mi entrenador y Fernando Cao que fue mi preparador físico. Digamos, en el área deportiva ellos dos fueron muy buenos mentores míos. Cuando era pequeño tuve un muy buen mentor que fue Luis Cerdosiaín también era preparador físico luego fue director de escenar y demás se hizo una persona súper importante y después yo creo que también la gente la gente yo creo que hay que estar abierto a escuchar a todos estar abierto a escuchar a todos siempre podemos sacar cosas buenas y seguir aprendiendo hasta el día de hoy. tus hijos tenés tres ¿no? Tengo tres ¿Juegan al tenis? ¿Alguno? Marco tiene 10 Mía tiene 11 Máximo tiene 12 ninguno juega al tenis jugaron cuando tenían edad de escuelita a los 4, 5 y 6 años hoy cada uno hace cosas el más grande hace fútbol la niña hace patín pinta y el más chiquito por ahora se dedica un poco a la vagancia Bueno para cerrar Hernán definite con tres palabras vos Hernán Gumi No puedo ¿Tres palabras? Sí vos como persona tenista persona ser humano ya tenemos que cerrar ¿Honesto? ¿Trabajador? Honesto trabajador y un buen padre de familia Qué lindo Hernán te agradezco de corazón quedaron muchos temas de verdad no es un cliché pero bueno ojalá que podamos tener otra oportunidad Daniel te agradezco yo la verdad creo que fue una muy linda charla me gustaría volver a repetirla sin dudas me encantaría que te haya gustado y agradecer a Alison también Sí habla inglés nada más hablar en inglés saludar en inglés Alison thank you very much for your support and let's hope to meet again soon Muy bien bueno Hernán un abrazo grande cariños a la familia la voy a bajar al canal de YouTube Dale muchas gracias Daniel te comprometo en el futuro otra charla nos ponemos de acuerdo perfecto aceptado